Música Liento que viene de la montaña Liento trae nuestra claridad Liento que viene de la montaña Liento trae nuestra claridad Liento que viene del mar Liento trae nuestra libertad Liento que viene del mar Liento trae nuestra libertad Vuelve la vuela volar con nosotros Vuelve la vuela volar con nosotros Vuela, 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 volar con nosotros Viento que viene del desierto Viento, traemos el silencio Viento que viene del desierto Viento, traemos el silencio Vuela, 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 volar con nosotros Viento que viene del desierto Viento, traemos la memoria Viento que viene del desierto Viento, traemos la memoria Vuela, 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 volar con nosotros Vuela, 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 volar con nosotros Vuela, 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 volar con nosotros Vuela, 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 vuela... Gracias por ver el video. 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 Gracias.